Esa colombina Esa colombina, nerviosa y fina Con un pinto de cobroche Bajo la noche del carnaval Decime quién sos vos Decime dónde vas A negras mascaritas que me gritas al pasar Que hacerme conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita que buscar No venga más la voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corzo van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrarte como yo Detrás de tu desvío Todo el año es carnaval Con sonora burla Suena la trompeta De una pipireta Dama de organdil Y entre risa Y burla linda maragata Jura que la mata La pasión por mí Dama de organdil Dama de organdil Dama de organdil Dama de organdil Decime quién sos vos Decime dónde vas A negras mascaritas que me gritas al pasar Que hacerme conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita que buscar No venga más la voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corzo van buscando Mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrarte como yo Detrás de tu desvío Todo el año es carnaval